Mi nombre es Nelson Villafaña Torres, sede de Ciudadanía 5.139.129, de Colovello Cesar, al presidente del municipio de Colovello y por regimiento de Nuevo Colón, una vereda casi de cima. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías enviara a la cárcel a Nelson Villafaña Torres, presunto responsable de los delitos de tortura agravada en concurso heterogéneo y simultáneo con lesiones personales dolosas agravadas. Y mi pregunta es si este ciudadano, ¿cierto?, no colocará en peligro su comunidad y para el criterio de esta funcionaria, pues considera que este ciudadano en libertad puede colocar en peligro su comunidad porque no existe, digamos, si hacemos esa predicción a futuro, no entendemos por qué por castigar, por corregir a un niño es capaz de causar semejante gravedad de la lesión que comprometió no solamente la vida, la integridad, sino que puso en riesgo la vida de este niño. De acuerdo a las investigaciones adelantadas, los hechos se registraron el pasado 22 de septiembre en la zona rural de Pueblo Bello Cesar, cuando al parecer Villafaña Torres habría agredido a su sobrino, un menor de nueve años, con arma cortopunzante, produciéndole la amputación de sus partes íntimas. El niño ha sido un problema que hable porque el niño tiene miedo, le tiene miedo a este señor Nelson, le tiene mucho miedo a Nelson. Siempre hemos tenido que entrar a garantizar que evidentemente este ciudadano Nelson pues no va a volver a estar en contacto con el menor, ¿cierto?, no va a volver a atentar en contra de él y solamente, ¿cierto?, con esta medida. Se pudo establecer que ante la gravedad de la herida, la víctima debió ser trasladada de Valledupar a una clínica de Barranquilla, donde luego de una valoración psicológica y del dictamen del Instituto de Medicina Legal, el menor confirmó que la agresión había sido producida por el hoy imputado como castigo por estar jugando. Que el menor, digamos, siempre ha manifestado ese temor que le siente a su tío, ha manifestado en su cara los médicos tratantes y la persona que hizo la entrevista forense ha dejado entrever esa circunstancia de sometimiento y de temor manifiesto que tiene este ciudadano y ha solicitado pues le da miedo que este ciudadano vaya a salir y que a él le vaya a poder pasar algo. De igual forma, se conoció que el hombre indicó que la agresión habría sido producida por la mordedura de un animal. La captura del procesado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla. Fíjese usted, señora juez, que él es el tío político de la víctima, que se aprovechó de una situación de vulnerabilidad de la misma, que se trataba de un menor de nueve años que se encontraba en la unidad familiar, que se encontraba desarmado, que se aprovechó de que él es un adulto y que ello nos permite hacer ese pronóstico futuro del peligro que significa este ciudadano. En desarrollo de las audiencias, el implicado no aceptó su responsabilidad por los delitos imputados. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.